Itala Schmelz es gestora cultural y crítica de arte. Ha dirigido espacios como la Sala Siqueiros, el Museo de Arte Carrillo Gil, el Centro de la Imagen, entre otros. Actualmente presenta el libro Los Cuerpos de la Imagen, resultado del encuentro Las Tres Eras de la Imagen, Actualidad y Perspectiva en los Estudios Visuales. Realizado en enero de 2015 en Ciudad de México por 17 Institutos de Estudios Críticos y el Centro de la Imagen. Nos dimos cuenta que no era tan sencillo, que no había directamente áreas académicas que cubrieran todos los aspectos de los estudios visuales, que había muchas ideas, que había mucha admiración por autores muy importantes que estaban dando marcos muy novedosos para entender una sociedad muy cambiante, que sobre todo ha cambiado en el sentido de que se ha vuelto cada vez más icónica, iconofágica y digamos contaminada visualmente. La imagen incluye ámbitos como el cine, la fotografía, la televisión, el video, los medios digitales, la publicidad, las historietas, la caricatura y el fotoperiodismo. El uso digital de las herramientas, la posibilidad de generar fotografías, de hacer video, de transportarlas vía los celulares, ha cambiado totalmente el estatus del artista, sobre todo el fotógrafo. Todo eso estaba en juego y eso es lo que nos convocó a hacer ese coloquio. Gran parte de los textos contenidos en la primera parte del ejemplar apuesta por una historia de las imágenes enfocándose en el significado cultural de las obras más que en su valor estético. En este libro, la manera en la que hemos dividido la participación de los ponentes es en tres grandes grupos. El primer grupo responde a autores de gran talla internacional que han generado propuestas conceptuales y teóricas para abordar hoy en día las imágenes. En él se recogen textos de renombrados exponentes nacionales e internacionales como Jean-Luc Nancy, Kate Moxie, Mara Mills, Miguel Ángel Hernández Navarro, Sergio González Rodríguez, por mencionar algunos. La segunda parte del volumen está dedicada a un merecidísimo homenaje a José Luis Brea, filósofo español, fallecido. Su viuda, María Virginia Jagua, también ella una teórica, una curadora muy importante mexicana, nos propone que revisemos este libro llamado Las Tres Heras de la Imagen, realizada por José Luis Brea. Vienen especialistas españoles, se arma una mesa dedicada a este tema, Las Tres Heras de la Imagen, la época tradicional, donde las imágenes son únicas, irrepetibles, la pintura. En la última parte, el libro ofrece un mapeo entre quienes están pensando y cómo se está pensando la producción de imágenes en México. Esa distancia crítica que nos permite hacer memes, por ejemplo, ese es un poco en donde a mí me gustaría que nos ubiquemos, la capacidad de responder a imágenes coercionantes con sus deconstrucciones críticas. Italia Schmelz asegura que el lector encontrará reflexiones sobre el cine mexicano, la ficción televisiva en México, la imagen digital e inclusive la profusión de las imágenes de violencia del crimen organizado y cómo interactúan las expresiones artísticas con esta realidad. El libro se podrá encontrar en múltiples librerías del país y en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo.